Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver con el... En el... No entiendo. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que traemos es un des-hole. ¿Qué es un des-hole? Des-hole, no sé si alguien ya lo haya creado, tampoco es como una... Bueno, sí es como una depuración de maquillaje, pero no les voy a mostrar la depuración de maquillaje, sino que voy a ir mostrándoles las cosas que voy a regalar porque o no utilizo, o no me gustó tanto, o creo que otra persona puede utilizarlo más que yo, o tengo productos muy similares. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Aquí tengo todo, todo, todo lo guardado que voy a regalar. Pueden ver que no son muchas cosas. A un futuro pienso también mostrar ropa, pero ya regalé la ropa que pensaba regalar esta vez y se me olvidó incluirla en el video. Entonces, por esta vez, solamente vamos a tener cosas cosméticas. A medida de que voy a ir hablando y mostrándoles las cosas que voy a regalar, voy a ir limpiándolo de paso para que ya quede súper desinfectado. Algunas de estas cosas aún no tienen dueño, o sea, aún no sé a quién regalárselas. Algunas de las daré a mis primas, bueno, les mostraré este video a mis primas, a mi familia, bueno, las personas más cercanas que tengo para regalarles cosas. Sin embargo, hay algunas cosas que sé que pues no van a tener dueño aún. Entonces, esto es un poco complicado porque no quiero que se ofendan si les regalo maquillaje usado, pues porque hay mucha gente que ya hace rifas con productos completamente nuevos, etc. Pero mi propósito es no generar más basuras y no tener cosas y que se dañen mientras que yo las tengo solamente por guardarlas y no regalarlas y por acumular. Entonces, no quiero que se ofendan, por favor, nuevamente se los digo. Si no quieren nada de esto regalado, pues no hay lío. Pero si alguien quiere alguna de estas cositas que mostraré, puede escribirme a mi Instagram o aquí en los comentarios, como mejor les parezca, o en Facebook, o bueno, en alguna de mis redes sociales. Y ahí les cuento si la cosita ya tiene dueño, si no tiene dueño. Igual, aquí les estaré diciendo que ya tiene dueño y que aún no tiene dueño. Lo primero que tengo es este polvo que me han visto utilizar muchísimo. Es el de AOA Studio. Se llama Perfect Setting Powder. Este polvo es buenísimo como primer de sombras y para pieles grasa debe ser una maravilla. Lo que pasa con este polvo es que yo ya me compré uno nuevo en el tono Soft Light y este es en el tono Translucent. Este tiene un poquitico de brillos, entonces para sellar el resto de la cara no lo usé tanto, sino como primer de sombras porque es una maravilla. Después les haré un video de cómo hacer su propio primer de sombras. Pero bueno, es este polvito y aún tiene un poco, poco, poco de producto, pero no lo quiero regalar como por el poco producto que tiene, sino porque el envase es muy bueno. Yo se lo iba a regalar a mi hermana, pero ella me dijo que ya tenía un envase muy similar y es que cuando a uno se le acaban este tipo de polvos, como este, que son polvos compactos, uno suele botar como esos bordes que quedan porque ya es como muy difícil llegar ahí. Pero entonces abrí esta tapita y aquí metí el polvo compacto y lo trituré muy bien. Sé que muchas personas no estarán de acuerdo en eso conmigo, de que no, que uno no tiene que hacer eso, pero a mí me encanta sacarle el máximo provecho a todos mis productos. Entonces, por eso es que regalo este tipo. Ahora vamos a pasar con otra cosita que veo por aquí y es esta paleta. Está dañado el empaque, entonces me tocó pegarlo aquí con cinta, pero es una paleta hermosa. Es la paleta Tea Time de LA Colors. Es una de las primeras paletas que compré y que adquirí con la que empecé a maquillarme porque creo que no tenía muchas paletas de maquillaje. Creo que, sí, creo que esta fue como mi primera paletica, pero no la usé tanto. Viene con un tono mate y los otros cuatro son brillantes. Esta paleta me parece que es excelente para viaje. Sin embargo, en la misma época en que adquirí esta paleta, me regalaron mi primera paleta grande, que fue la Berries de BYS. Empecé a utilizar muchísimo esa y esta ya no la usé tanto. Entonces, no es que esta paleta sea mala. De hecho, estos tonos son súper bonitos. La última vez que la voy a tocar para mostrarles cómo es. Este es como doradito, este es rojito, este es morado y este es como azul grisáceo. Son estos tonos brillantes. De verdad, son súper, súper bonitos. Espero que ahí los alcancen a ver. Pero pues igual, no la utilizo y pues ya tengo muchas paletas. Entonces, creo que a alguien le puede ser muy útil esta paleta. Ahí le eché alcohol para que se limpien bien las sombras porque ya después de estos swatches no la voy a volver a tocar. Lo único malo de esta paleta pues es que la tapita se me rompió, entonces me tocó pegarla así con cinta. Igual, o sea, está en muy buen estado. Las sombras, la única que está como medio acabadita es esta, que era la mate. Pero pues del resto, la paleta aún no tiene dueño. No se la ha ofrecido a nadie. Y este cosito tampoco, aún tampoco tiene dueño a la orden, si alguno de ustedes lo quiere. Ahora vamos a seguir con esta pomada de cejas de la marca Engel, que es el Eyebrow Makeup. Es en el tono 04 y los que vieron uno de mis últimos videos, que, bueno, últimos, que es en el que me maquillo con menos de 50 mil pesos. Habrán visto esta pomada, es buenísima, hermosa. A mí, de verdad, me encantó muchísimo, pero la voy a sacar de mi colección de maquillaje, porque ya tengo una. Y esta ya tiene dueño, se la regalé a mi mamá. De hecho, fui y se la saqué de su cosmetiquera, pues, para mostrárselas. Pero de verdad, es muy, muy buena, muy recomendada. Si aún no han visto ese video y están buscando una pomada, pueden ir a verlo, para que vean un poco más sobre la pomada. Ahora vamos con otra cosa que no es necesariamente maquillaje, y es este esmalte de Clean Color. Me lo compré hace como 6 meses, es en el tono Garnet Red, pero me di cuenta que al inicio lo utilizaba mucho, pero lo dejé de utilizar y está como por aquí de nivel, o sea, aún tiene mucho, y ya tengo bastantes rojos así bien intensos. Entonces, lo voy a regalar, porque también estuve limpiando mis esmaltes, y este aún no tiene dueño tampoco. Ahora vamos con esta pestañina, que fue del último poniendo a prueba que hicimos aquí en el canal. Es la Sammy Tridimensional, y no me gustó mucho. En mis pestañas no funciona, entonces, prefiero regalársela a alguien más, a ver si a esa persona le gusta, a ver si a esa persona le funciona, si cumple con las necesidades de esa persona. Pero yo sé que no le voy a dar más uso, entonces, por eso, prefiero regalarla. Y creo, creo que esta ya tiene dueño. Lo siguiente que voy a regalar será este brillito, que es de Saison. Es el Maxi Kisses de la marca Saison, lo voy a regalar porque no lo utilizo. Y este ya tiene dueño, se va para mi hermana, porque le encanta este color y este brillito. Ahora vamos con esta pestañina, que pueden verla, no es que la haya utilizado tanto. Sí la utilicé unas, ¿qué? Como siete veces, más o menos. Pero, pues, el envase ya está súper gastadito, no es que esté súper hiper mega usada, es del envase, porque se está frotando todo el tiempo con mis otros productos, entonces, por eso es que está desgastado, tampoco es que les esté regalando cosas secas. Así está la pestañina, más o menos así venía desde un inicio, aún tiene producto, no está seca, no está mal, entonces, esta la voy a regalar y esta aún no tiene dueño. Y la voy a regalar porque casi no la utilizo. Sí me gustó, pero no es una de mis favoritas, entonces, no voy todo el tiempo a buscarla. Vamos a seguir con otra pestañina, porque me di cuenta que estaba acumulando muchas pestañinas que casi no utilizo. No es que nunca las utilice, sino que casi no las utilizo. Y es esta de Catrice, que es la All Round. De verdad, no me acuerdo mucho sobre la reseña, igual los links estarán apareciendo arriba. No pueden ir a buscarlo en mi canal, si quieren ver como una reseña aún se siente bastante pesadita, porque no la utilicé muchísimo. O sea, hasta esta parte tiene muy poquita pestañina y está casi que como nueva. Entonces, después de esas últimas veces que la he utilizado, no la he abierto mucho, entonces creo que está como en muy buen estado. Y esta tampoco tiene dueño aún. Recuerden que las pestañinas que yo compro son waterproof para el team pestañas de burro. Entonces, les va a servir tanto a personas que tengan así las pestañas naturalmente y las personas que tengamos así las pestañas naturalmente. Ahora, vamos con otro producto acabado al que se le va a dar otra utilidad. Y es este delineador. Ni siquiera sé de qué marca fue, creo que era uno de los primeros delineadores que tuve. Y tiene la punta súper, súper finita. Y este delineador ya tiene dueño. Si lo voy a regalar a mi hermana, pues ya no tiene producto. Pero esa punta es muy buena para hacer el delineador con sombra. Yo tengo una brocha muy similar a esta. Esta, recordarán, la brochita de Halloween. Voy a ver aquí si la encuentro. Y no la encontré. Pero bueno, recordarán que tengo una brocha con una punta así, tipo delineador, que es la famosa brochita de Halloween. Pero pues ya tengo una. Y esto, si lo botó la basura, sería más plástico, más basura, más contaminación. Entonces, le dije a mi hermana que si lo quería. Y ella me dijo que sí, obviamente, porque también le gusta delinearse con sombra. Y usualmente me pide prestar a mí mi brocha. Entonces, esta sirve perfecta. Y ya nuestro último producto. Les dije que este video iba a ser cortico. No tengo tantos porque no pude mostrar la ropa porque se me olvidó. Esta pestañina, que es la acuarela de Natura Multi Mascara Tint. Creo que se llama así. También está casi que llena porque no la utilicé mucho después de esa reseña. Me gusta mucho cómo deja las pestañas, pero la duración para mí no es suficiente. Casi de todo tengo reseña. Entonces, no saben si quieren alguno de estos productos. Pueden ir a ver la reseña. Y eso sería todo lo que estaría regalando por este mes. Y este va a ser el deshaul del mes número uno. Obviamente no va a ser cada mes porque tampoco tengo tantas cosas para regalar cada mes. Pero le vamos a llamar así. Le vamos a llamar así. ¿De acuerdo? Está bien. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Tengo muchísimas redes. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. De todo. Y los links van a estar apareciendo abajito por si quieres ir a seguirme, por si te interesa más como sobre mi vida personal. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más... ¡Adiós!